Buscando nuevos horizontes La dulzura, la amado amiga encontré A esta tierra hermosa Las llaves de mi corazón le di Y una mujer barranquillera Sensual, timonosa, de mí se adueñó Y hoy te expreso mi agradecimiento Con puerta de oro te llevo yo aquí Y hoy te expreso mi agradecimiento Perla del Caribe contigo hasta el fin Orgulloso siempre canto Barranquilla soy de ti Bendigo siempre en la hora Que el destino me dejo aquí Orgulloso siempre canto Barranquilla soy de ti Bendigo siempre en la hora Que el destino me dejo aquí Que me perdone mi padre Porque, porque hoy te cante así Que me perdone mi madre Porque, porque no alumbraste aquí Barranquilla, que maravilla Puerta de oro y dos tesoros Barranquilla, que maravilla Puerta de oro y dos tesoros Del Prado a San Nicolás Barranquilla eres un tesoro Te adoro Barranquilla, que maravilla Puerta de oro y dos tesoros Y ayer en las setenta y dos Comemos chuleta ahí con arroz Barranquilla, que maravilla Puerta de oro y dos tesoros La ley de Martín Por Dios, la ley de Martín Te va a caer Barranquilla, que maravilla Puerta de oro y dos tesoros Dime tú, que hago sin ti Dime tú, me muero por ti Barranquilla, que maravilla Puerta de oro y dos tesoros Escucha Jairo Pava Barranquilla, que maravilla Y en rebolo yo te espero, y en rebolo yo te espero Y en rebolo yo te espero, pa' que gocen los rumberos Y en rebolo yo te espero, con mi grupo Nietzsche que está el primero Y en rebolo yo te espero, pa' que a fin que yo les traiga un son Y en rebolo yo te espero Desde Nueva York con cariño, a Tiki y a la bella, goza Maravilla, que maravilla, puerta de oro, digno tesoro Mis amos tú nos mira de corazón, pa' que bailen, pa' que gocen los rumberos que son buenos Maravilla, que maravilla, puerta de oro, digno tesoro Hoy te canto por amor, porque mucho te quiero Maravilla, que maravilla, puerta de oro, digno tesoro Roberto Martínez